Bueno, arrancamos con diagonalización hoy. Este es el primer ejercicio de la parte de diagonalización del práctico 2. Voy a hacer solo uno a modo de ejemplo, que vamos a hacer el 2. Entonces, el ejercicio lo que pide es pegar transformaciones lineales de R3 en R3, se pide hallar los valores propios, base de los subespacios propios, todo esto ya lo trabajamos la clase pasada, y agrega investigar si son diagonalizables. Esa sería la parte nueva que todavía no charlamos, o que charlamos poco. Entonces, para el ejercicio 2, lo que tengo para la transformación T de X y Z es que la puedo expresar matricialmente de esta manera, 4 menos 5, 2, 5 menos 7, 3, 6 menos 9, 4, por X y Z. Es la manera de escribir matricialmente la transformación. Y bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer para hallar, por ejemplo, valores propios y bases de los subespacios propios. Es estudiar la matriz A menos lambda por la identidad. Porque las soluciones de determinante de A menos lambda a la identidad igual a 0 son los valores propios, las soluciones para lambda. Entonces, hacemos el determinante de A menos lambda por la identidad. Esto es siempre, ¿está? Siempre que ustedes tienen que hallar valores propios, determinante de A menos lambda por la identidad. Y bueno, para calcular este determinante, no hay más que hacer cuentas. Es 4 menos lambda por este determinante. Menos 5 por este determinante. Más 6 por este determinante. Profe, el menos 5 no tiene que ser repositivo. ¿Cómo? El menos 5. No, porque mirá, desarrollé por esta columna. Ah, sí, no, sí, sí, disculpa, no me fijo. No, si lo desarrollás por la fila de arriba tenés razón. Usted tiene que dar lo mismo. Después es menos 5 por... Por menos 5 por 4 menos lambda. Más 18. Igual, si me equivoco en alguna cuenta, me avisan. Está vayánse fijando, pues si no después tenemos que volver todo para atrás. Más 6 por... Menos 15 menos 2 por menos 7 menos lambda. Esto me da 4 menos lambda. Por menos 28 menos 4 lambda. Más 7 lambda, más lambda cuadrado, más 27. Menos 5 por... Menos 20 más 5 lambda, más 18. Más 6 por menos 15, más 14, más 2 lambda. Lo que me da 4 menos lambda por... Lambda cuadrado, más 3 lambda, menos 1. Lambda cuadrado, menos 3 lambda cuadrado, menos lambda cubo, más 12 lambda, menos 3 lambda cuadrado. 4 lambda cuadrado, menos lambda cubo, más 12 lambda, menos 3 lambda cuadrado, más 4 menos lambda. Más 10, menos 25 lambda. Menos 6, más 12 lambda. Esto me quedó. Menos 6, menos lambda cubo, menos 3 lambda cuadrado, menos 3 lambda cuadrado, es lambda cuadrado. Por lambda tengo 24 menos 25, o sea, menos lambda. Ah no, menos 1, menos para... Me equivoqué. Es 12, menos 2 lambda, este lambda me quedó acá. Y me queda todavía 10 menos 6, es 4, más 4, 8. Me equivoqué en algo, ¿no? ¿No? A ver... ¿Rosé? Sí. En donde aparece 4 menos lambda, y después todo el otro término. En el menos 1, o sea... Acá, en este, el primero... Ah, y más, sí. Que haría menos 4... Bien, gracias. Y más. Acá, cuando multiplico por menos 1, lo último es menos 4, menos 4, más lambda. ¿Todo lo demás está bien? ¿Los demás términos los chequearon? Bueno, entonces me quedó menos lambda cubo. Más lambda cuadrado, acá tengo 12, 24, menos 25, 0, se van, y 10 menos 10, 0. Esto quedó el polinomio característico, o sea que me queda lambda cuadrado por menos lambda más 1, mucho mejor. Gracias. Bueno. ¿Está? A ver, dudas hasta acá, es solo cuentas de determinante de A menos lambda a la identidad. No, no hay problema. No sé si alguien habló, no lo escuché. Dije que por mí no hay dudas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una vez que tenemos el polinomio característico, o sea, determinante de A menos lambda a la identidad, lo que hacemos es igualarlo a 0, hay que hallar las raíces de este polinomio. Este tiene raíz doble 0 y raíz simple 1. Entonces los valores propios ya los hallamos, son 0 con multiplicidad algebraica 2 y 1 con multiplicidad algebraica 1. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscar la matriz, y sustituir por los valores de lambda que hallamos para hallar los subespacios propios. Y vamos a hacer, por ejemplo, para lambda igual a 0 primero. Para lambda igual a 0, halló el núcleo de esta matriz, con lambda igual a 0. Entonces si lambda es igual a 0, lo que tengo que hacer es 4 menos 5, 2, 5 menos 7, 3, 6 menos 9, 4. Hallar el núcleo de esta matriz. Entonces, por ejemplo, puedo multiplicar esta por 4 y restarle esta multiplicada por 5. Entonces me queda 4 menos 5, 2, 20 menos 20, 0, menos 28 más 25, menos 3, 12 menos 10, 2. Y ahora para la otra puedo multiplicar esta por 4. Esta la multiplicar esta multiplicada por 6, 24 menos 24, 0, 9 por 4, 32 menos 32, 6, quiero decir, perdón. 16 menos 12, 4. ¿Está bien? Y fíjense, tengo un error de signo probablemente acá, 16 menos 12, 4. A ver, Urices, fíjense, la están haciendo ustedes porque tendría que haber quedado la de abajo un múltiplo de la de arriba. Me equivoqué. Me queda menos 6 el... Ah, está bien, está bien, porque es menos 36 más 25, bien, menos 6, gracias. Está. Así sí, entonces fíjense, ¿por qué me daba cuenta que tenía un error? Recuerden siempre que cuando ustedes están hallando el núcleo de A menos lambda la identidad, cuando ya fijaron un valor, el sistema les tiene que quedar indeterminado, ¿está? O sea, acá yo ya observo que la última fila es múltiplo de la segunda, ¿entienden? Eso tiene que pasar siempre porque hallamos lambda para eso. O sea, que si eso no sucede, nos equivocamos en las cuentas. Entonces, 4 menos 5, 2. 0 menos 3, 2, 0, 0, 0, ¿está? Es decir, se les tiene que ir por lo menos una fila cuando sustituyen el valor de lambda por uno de los valores propios, ¿está? Bueno, y ahora quedó entonces, menos 3y más 2z igual a 0, o sea que 3y es igual a 2z. Y después queda 4x menos 5y más 3y, porque 2z es 3y, o sea que queda 4x menos 2y igual 0, o lo que es lo mismo, x igual 2y. No, perdón, 4x igual 2y, x, no, no lo voy a poner así, lo voy a poner así. Y igual 2x, ¿está? Entonces me queda. No, pero no sería 6y. 6y, ¿por qué? Menos 5 más 3y, menos 2y. ¿De dónde sacaste la 6y? Ah, no, me olvidé de irlo entre 2, del 2z. No, no, nada. ¿Viste que hay un 2z acá? Por eso puse 3y. Bueno, entonces me queda x, 2x, y z, que sería 3 por y, 6x. No, perdón, es 3x. O lo que es lo mismo, x por 1, 2, 3. O sea que acá ya tengo una base del subespacio propio asociado al 0. El vector 1, 2, 3 es base del subespacio propio asociado al 0. Pero fíjense qué es lo que pasa, si voy un poquito más para arriba. El 0 era raíz doble. Entonces era raíz doble, multiplicidad algebraica 2, pero el subespacio propio me quedó de dimensión 1. Se me fue solo una fila en la escalerización. O sea que tengo dimensión 1 de subespacio propio. Eso quiere decir, ya me doy cuenta de entrada que la matriz no puede ser diagonalizada. Ahora les explico eso. Entonces, observar que la multiplicidad algebraica del valor propio 0 era 2. Que es mayor estricta que la multiplicidad geométrica del 0, que es 1. La multiplicidad geométrica es la dimensión del subespacio propio asociado a ese valor propio. Como conclusión, ya puedo concluir que no es diagonalizable t. Porque recuerden que para ser diagonalizable tengo que tener una base de vectores propios. En esa base se me diagonaliza la matriz. Pero si el valor propio 0 me da un solo vector propio, y después tengo el valor propio 1, que la multiplicidad geométrica es una sola, o sea, lo sumo me va a dar un vector propio, nunca voy a llegar a 3, que es la dimensión del espacio. O sea que me va a faltar un vector. No tengo una base formada por vectores propios. Por lo tanto, la transformación no es diagonalizable. ¿Se entiende eso? Sí. Ya sabiendo que una raíz es doble, ¿no es diagonalizable? No, si la raíz es doble tenés que chequear que la multiplicidad algebraica coincida con la multiplicidad geométrica. Es decir, si la dimensión del subespacio propio asociado al 0 me daba 2, ahí sí, porque me está dando dos vectores propios Li, ¿entendés? Acá el problema es que la raíz es doble, pero me da un solo vector propio. Entonces, cuando la raíz es doble, bueno, me tiene que dar dos vectores propios. Si es triple, me tiene que dar tres. Si no, no llego a la dimensión con una base de vectores propios. ¿Más dudas? Bueno, está, no es diagonalizable. Y ya llevé la base de vectores propios, me faltaría solo para el otro valor propio, uno. Lo hago para... Se los dejo como ejercicio, porque en realidad, base de subespacios propios fue de la clase pasada, ya la sabemos ayer. Para acá lo que... Investigar si es diagonalizable, que es lo nuevo, ya concluimos que no. Porque nunca voy a llegar a dimensión 3. Bueno, sigo con otro ejercicio. Si no hay más dudas sobre este... Profe... Entonces, este no, pero de la parte anterior, lo que son 4, 5 y 6, que es de mostrar cosas. ¿Es hay cosas en el libro o es... O hay por ahí... O sea, es de la parte anterior, que es... Ah, sí. Del práctico 2, me estás diciendo. Sí. Sí, lo podés pensar, ¿no? Sería lo ideal. A partir de las definiciones, vos pones T de B igual a lambda B, y se puede resolver. También, algunas cosas deben estar en el libro, ¿sí? Pero si querés, igual, si te trancaste en algo al final de la clase, me preguntás. Pero lo ideal sería pensarlo. Si no te salen, lo podés estudiar, si está en el libro, y si no, después preguntar. Bueno, ¿más dudas sobre este ejercicio? Ah, voy a ir a buscar del siguiente una matriz. Voy a hacer el ejercicio 8. Agarro la primera porque así es compleja. Entonces acá, lo primero que preguntan es lo mismo, valores y bases de los subespacios propios. Acá ya te dicen deducir que A es diagonalizable. Y hallar la matriz P. Entonces lo nuevo de este ejercicio, digamos, lo que quiero enseñarles es cómo se halla la matriz P que diagonaliza la matriz. Bueno, entonces voy a hacer la parte A. Ya porque, como es una matriz compleja, de paso practicamos con complejos. Son las menos P. Bueno, para los valores y subespacios propios siempre lo mismo. Matriz menos lambda por la identidad. El determinante, ¿no? Bueno, en este caso nos da 4 menos lambda por 5 menos lambda, menos 1 menos i por 1 más i. Entonces nos da 20 menos 9 lambda, más lambda cuadrado, menos, acá es 1 menos i más i, menos i cuadrado, o sea es un 2. O sea que me quedó lambda cuadrado, menos 9 lambda, más 18. Igual a 0, 9 más menos raíz cuadrada de 81, menos 4 por 18, dividido 2, 9 más menos, dividido 2, 18 por 4 me da 2, 72, 81, 9, o sea 3, o sea que me da 6 y 3. Las dos raíces son 6 y 3. O sea que los valores propios son 6 y 3. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Entonces para los subespacios propios lo mismo de siempre sustituimos por los valores de lambda hallados. Vamos a hacer lambda igual 6. Me queda menos 2. Si me equivoco en un signo o algo me avisan, ¿no? Menos 2, 1 menos i, 1 más i, menos 1. Tenemos que hacer el núcleo. Acá lo mismo, recuerden. Es fácil darse cuenta si se equivocaron en las cuentas porque se les tiene que ir la fila de abajo. Si yo a esta le resto, a esta la multiplico por 2, y le resto esta multiplicado por 1 más i, le sumo, perdón, y me queda 2 por 1 más i, menos 2 por 1 más i, 0. Y acá me queda menos 2, más 1 más i por 1 menos i, que ya habíamos visto que era 2. O sea, menos 2 más 2, 0. Como debe ser, se me va la última fila, entonces ahí estoy segura que no me equivoqué. Entonces me queda menos 2x más 1 menos i por i igual a 0, o 2x igual a 1 menos i por i. O sea que puedo poner 1 menos i sobre 2 por i, i, y obtengo una base, 1 menos i sobre 2, 1, base del subespacio propio asociado a 6. ¿De acuerdo? No, puedo repetir las cuentas, César. Está, para lo de la escalerización de la matriz, ¿está o no? No. Ah, está. Para lograr un 0 acá, multiplico esta por 2, y le sumo esta. Porque me queda 1 más i por 2, menos 2 por 1 más i. O sea que logro un 0 acá. O sea que multiplico esta fila por 2, y le sumo esta multiplicado por 1 más i. Esta me da menos 2, pero 1 menos i por 1 más i daba 2, ya lo vimos recién, porque me queda 1 menos i al cuadrado. Es 1 más 1. Entonces me queda menos 2 más 2, 0. ¿Sí o no? Bueno, y está, y después es lo mismo de siempre, menos 2 por x más 1 menos i por i igual a 0, 2x igual a 1 menos i por i. Entonces acá obtengo una base del subespacio propio asociado a 6. También, miren, otra base, si les queda más cómodo para olvidarnos del denominador, como todos los múltiplos es lo mismo, puedo dejarla así, 1 menos i, 2. Este también es base, es otra base del mismo subespacio, porque es un múltiplo del primero. ¿Está? Bueno, ¿sigo o hay dudas? Está. Entonces voy a hacer ahora para lambda igual a 3. Preciso hacer los dos, ¿por qué? Porque para hallar la matriz P, que es lo que les quiero enseñar a hacer en este ejercicio, se precisa cuál es la base que diagonaliza la matriz. Ah, bueno, primero, la parte 2 que dicen deducir que A es diagonalizable. Al tener dos valores propios distintos, ya estamos seguros que es diagonalizable. Lo voy a anotar acá. Voy a hacer un asterisco, porque me olvidé de la parte de la diagonalización. Pongo acá. Al tener dos valores propios distintos, estoy segura que es diagonalizable. Para saber si es diagonalizable, ¿no tendría que que MG ser igual a MA? No me salen los nombres. Sí, sí, justamente. Ahora te explico eso. En este caso la dimensión de B es igual a 2, porque el B, el espacio B, es C a la 2, ¿no? Estamos trabajando los complejos a la 2. La dimensión del espacio es 2. Si vos tenés dos valores propios distintos, cada uno me da un vector propio. Porque justamente ser valor propio es que tengo un vector propio asociado. Un vector distinto de 0 que T de B es lambda B. Entonces el 6 me va a dar 1 y el 3 me va a dar otro. Y como la dimensión total del espacio es 2, ya tengo que tener una base de vectores propios. Ahí va, ahí me quedó más claro. Encima de la multiplicidad algebraica es cuando tenés una raíz doble. Por ejemplo, en dimensión 2, si me hubiera dado una sola raíz doble, ahí tengo que chequear que esa raíz me dé dos vectores en el subespacio propio. Porque si me da uno solo, no es diagonalizable. ¿Entendés? En este caso no hay que chequear, pero justamente ¿por qué no hay que chequear? Porque la dimensión es 2 y tengo dos VAPs distintos. Al tener dos valores propios distintos y la dimensión ser 2, estoy segura que es diagonalizable. Anoto esa explicación, por favor. ¿Por qué? Porque cada VAP me da por lo menos un VEP. Eso es siempre, por definición, ¿no? Me da por lo menos un VEP. Cada valor propio me da por lo menos un vector propio y ya completo la dimensión del espacio. Ya completo dimensión de V. Entonces ya tengo una base de vectores propios. Ustedes recuerden que tener una base de vectores propios y que sea diagonalizable es equivalente. ¿Por qué? Porque en la base de vectores propios la matriz asociada queda diagonal, por definición. Porque cada vector va a un múltiplo de sí mismo. Entonces, el objetivo para saber si una transformación es diagonalizable o no es ver si hay una base de vectores propios. Por eso es que diagonalización se relaciona con vectores propios, que obviamente se relaciona con valores propios. Diagonalizable, sí, sólo sí, existe base formada por vectores propios. Bueno, vamos para lambda igual a 3. Voy a irme a robar la matriz. Entonces, para lambda igual a 3 me queda 1, 1 menos sí, 1 más sí, 2. Entonces lo que hago es a la de abajo le resto la primera multiplicada por 1 más sí. Entonces me queda 1, 1 menos sí, 1 más sí menos 1 más sí, 0. 2 menos 1 más sí por 1 menos sí, que es 2, es 0. Entonces me queda x más 1 menos sí por y igual a 0, por lo que es lo mismo, x es igual a y menos 1 por y. Entonces me queda y menos 1 por y, y, o lo que es lo mismo, el vector y menos 1, 1, es base del subespacio propio asociado al valor propio 3. ¿Dudas? Profe, yo te quería preguntar, si no es mucha joda, ¿cómo es bien lo de multiplicidad geométrica y algebraica? Tipo, la relación la entiendo, pero no entiendo cómo hallar cada una de las dos. O sea, sé que es cuando hay raíces dobles, pero no entiendo muy bien, tipo, cómo hay que hallarlas para saber si es de abanlizable o no. Ya te explico. Nunca es una joda, estamos en la clase para preguntar, ¿tá? Preguntan lo que quieran siempre. El tema es así, voy acá a donde puse la observación, te lo explico con este ejemplo, pero es siempre lo mismo. La multiplicidad algebraica, a lo que se refiere es, ¿cuántas veces aparece como raíz del polinomio? Es decir, cuando vos hallás determinante de A menos lambda la identidad, te va a dar un polinomio, en lambda, de grado, depende de la dimensión del espacio, ¿tá? De grado N es el polinomio, tenés que tener N raíces contadas con su multiplicidad. Cuando una raíz es simple, eso tiene multiplicidad 1, ¿tá? Entonces, cuando la raíz aparece una sola vez como raíz del polinomio, decimos que es una raíz simple, eso es multiplicidad algebraica 1. Pero si la raíz es doble, o la raíz es triple, o la raíz aparece más veces como raíz del polinomio, ahí la multiplicidad algebraica es mayor a 1. Es cuántas veces aparece como raíz del polinomio. ¿Este concepto lo tenés? ¿Multiplicidad algebraica? Sí, sí, sí. Eso te lo había entendido en la clase anterior. Está. Por otro lado está la multiplicidad geométrica. ¿Cuál es la multiplicidad geométrica? Es la siguiente. Cuando vos tenés multiplicidad algebraica, por lo menos 1, porque es raíz del polinomio, ya estás segura que un vector propio tiene que haber asociado a ese valor propio, porque para eso es que hallaste el valor del amor. Entonces, la dimensión del subespacio propio es al menos 1, siempre. un vector propio asociado a ese valor propio vas a tener. Pero si la raíz es doble o triple, podés llegar a tener 2 o 3 o más, depende de la multiplicidad de la raíz. Pero también podés tener menos, como en este ejemplo. Mirá en este ejemplo lo que pasó. La raíz era doble, pero la dimensión del subespacio propio era 1. Me dio un solo vector propio en lugar de 2. Entonces quedé como perdiendo un vector propio. No llego a la dimensión del espacio. ¿Eso se entendió? Sí, sí. Entonces para saber la multiplicidad geométrica tenés que hallar el subespacio, o sea, la base del subespacio, al que corresponde el valor propio. Esa es la definición de multiplicidad geométrica, es la dimensión del subespacio propio. Ah, está, está, bien, genial. Entonces está, o sea, si es el subespacio propio y ahí sabés cuál es la multiplicidad geométrica. Exacto. Y después es la relación para saber si es diagonalizable. Si coinciden la geométrica y la algebraica, entonces es diagonalizable. Eso tiene que pasar para todos los valores propios. Ahí va. O sea que si en este caso hubiese, o sea, en vez de ser solamente un vector en la base, hubiesen sido 2, sería diagonalizable. Claro, porque ese valor propio me dio 2 vectores, el otro me da 1, ya llegué a la dimensión del espacio, tengo 3 vectores propios, o sea que tengo una base formada por vectores propios. Ese es el objetivo. Una vez que vos tenés una base formada por vectores propios, la matriz en esa base queda diagonal, ¿te das cuenta de eso? Sí, sí, claro. Claro, por eso si hay dos distintos, ya sabemos que es diagonalizable. Exacto. Y eso hay que hacerlo para cada valor propio, ¿no? Por supuesto. Donde tengas uno que te quede debiendo, ya no va a ser diagonalizable. Donde tengas un valor propio que te quedó debiendo uno, no lo podés diagonalizar. Tata, muchas gracias. No, por favor, más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas voy a lo de hallar la matriz P. Entonces, estamos acá. Ya tenemos los... Acá ya tenemos la base... ¿Cómo? Tengo una pregunta. Si el polinomio característico está de tener raíz compleja, ¿qué pasa? ¿Cómo? Depende. Por ejemplo, si estás trabajando en R2, si estás trabajando en RN, y tener raíces complejas, esos no cuentan como valores propios. Ok. Porque en el cuerpo, que es R, no hay. Pero si estás trabajando con cuerpo complejo, ahí sí cuentan. Ahí son valores propios. ¿Viste? Mirá, es así. La ecuación de valor propio es así. T de B es igual a lambda B, y lambda tiene que estar en el cuerpo. Y B distinto de cero. Esta es la ecuación para el valor propio. Es decir, que si el cuerpo es R, cuando tenés raíces complejas, no cuenta. Pero si el cuerpo es C, sí. Entonces tenés que ver si estás trabajando en C a la N o en R a la N. ¿Está? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Claro. No, ya vamos a calcular raíces complejas en un cuerpo, cuando el cuerpo es R. No, es que sí. Eso puede pasar, ¿tá? Que el cuerpo sea R y te dé raíces complejas. Pero ahí no hay valores propios y la matriz en R no es diagonalizable. ¿Entendés? Sí. Eso puede pasar, que no tenga valores propios, porque el polinomio no tiene solución en R, no tiene solución en el cuerpo. Ahora, en C, siempre tienen solución en los polinomios. O sea, un polinomio de coeficientes reales siempre tiene todas sus raíces en C. ¿Qué? Bueno, ¿más dudas? Profe. Sí. La base de vectores propios sería cada vector de la base que encontramos de los subespacios, ¿no? Claro, ahí va, ahí va eso. Entonces, fíjense, como acá tengo, me voy a ir a robar este. Acá tengo base de S sub 6 y de S sub 3. Si yo pongo ambos juntos, ya tengo el I menos 1, 1, y el 1 menos I, 2, esto es una base de quien desea la 2. Tengo dos vectores, LI en C. Acá como la matriz ya tenía, fíjense, la matriz ya me tenía entradas complejas, o sea que yo ya sé que el cuerpo es C, porque la matriz está en C2. Esto es una transformación lineal de C2 en C2. Entonces, igual está, en este caso las raíces eran reales, pero está, el espacio vectorial es C a la 2. Y tengo ahí la base de C a la 2. I menos 1, 1, 1 menos I2. Esto es base de C a la 2. Entonces, ¿cómo hallar P? Eso es lo que les quería mostrar, que es la parte que falta, ¿no? Del ejercicio, es decir, hallar una matriz D semejante a la matriz A, y la matriz invertible P, tal que D es P a la menos 1 por A por P. Entonces, primero, ¿la matriz diagonal cómo es? La primera parte, ¿la matriz D cuál va a ser? ¿Cuál es la matriz diagonal? La matriz que diagonaliza esta transformación. Esto lo tienen que saber sin hacer mucha cuenta. 6, 0, 0, 3. Perfecto. Sí, sí. 6, 0, 0, 3. Podría ser la 3, 0, 0, 6. Depende cómo ordenemos la base, pero así como la puse yo, que está primero el... Ah, no. Está primero el del 3, perdón. Fíjense que ordené la base, primero está el vector propio asociado al 3. O sea que es al revés el orden. Acá va un 3 y acá va un 6. ¿Está? Porque el primer vector de la base va a 3 por sí mismo y el segundo vector de la base va a 6 por sí mismo. ¿Está? Entienden que esta es la matriz D. Podría ser al revés si ordeno la base al revés. ¿Dudas sobre que esta es la matriz diagonal? ¿Cambian algo, profesor? No, porque... Mirá cómo te lo preguntan. Hallar una matriz diagonal semejante a la matriz A. Hay varias, porque si vos cambiás el orden de la base que diagonaliza, obtenés diferentes matrices diagonales que son todas semejantes a la matriz A. Depende de cómo ordenaste la base. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, profesor. Igual con respecto a eso, ¿no hay una parte en el libro rojo que sugiere o... No sé si sugiere o indica que hay que tomar de menor a mayor orden? No, no, fíjate que en los complejos ni siquiera hay orden. O sea que vos no podés ordenar los valores propios. Por ejemplo, si los valores propios son complejos, no tiene sentido ordenarlos. No importa el orden. Lo que tienen que tener claro es que si cambian el orden de la matriz, tienen que cambiar el orden de la base. O sea, esas dos cosas tienen que estar de acuerdo. Bueno, pero esta es la matriz diagonal. Pero la matriz diagonal, fíjense, lo que les preguntan, a ver si lo tengo acá, dice, una matriz diagonal que sea igual a P a la menos uno por A por P. Y les piden hallar P. La matriz invertible P, que esto se escriba así. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan cómo hallar D, porque es muy fácil y es siempre igual. Que es lo siguiente, la matriz A no es otra cosa que la matriz asociada a T de la base canónica a la base canónica. Fíjense quién es la matriz A. Cuando yo estoy considerando una matriz, la transformación T que estoy considerando es T de X igual a A por X. Esto es en notación vectorial. En notación en coordenadas sería T de X1 XN, esto es igual a A por X1 XN. Está bien, en este caso que es de 2 por 2 sería T de XI es igual a A por XI. Y la matriz A es la matriz asociada a T de la base canónica a la base canónica. ¿De acuerdo? Sí. Está. Y además la matriz D es la matriz asociada a T de B en B, donde B es la base formada por vectores propios. Esta es B. Ah, profe. Sí. Entonces B sería de B a la canónica. Claro. Pero digo, siempre la base que diagonaliza la matriz, cuando la matriz es diagonalizable, es la base formada por vectores propios, por definición de vectores propios. Entonces, la matriz diagonal siempre es la matriz asociada de B en B. Y eso, lo que me estaban soplando recién, eso ya nos dice quién es P. ¿Por qué? Porque yo ya sé por fórmula general que la matriz asociada a T de la base B en la base B no es otra cosa que la matriz asociada a T de la canónica en la canónica por la asociada a la identidad de B en la canónica por la asociada a la identidad de la canónica en B. Esta es una fórmula que vale siempre. Bueno, pero, y además ya vimos que las de la identidad son inversas una de la otra, pero entonces esta es P y esta es P a la menos uno. No solo eso, no solo que esa es P y que esta es P a la menos uno, es muy fácil hallar P si yo conozco la base B. ¿Por qué? Porque la matriz asociada a la identidad de una base cualquiera en la base canónica es simplemente colgar los vectores de la base. Entonces, la matriz P, por lo tanto, la matriz P tengo que ir a colgar los vectores de la base es I menos uno, uno, uno menos I, dos. ¿No es al revés? las columnas. ¿Por qué? Si el primero era el... No, perdón, copié yo, yo las copié al revés. Porque el I menos uno, uno es el asociado al tres. Profe, también había una manera que se podía calcular que era pasando una P menos uno al lado donde está la que va de B en B y multiplicarlos e igualar término. ¿Terminó? Sí, pero son mucho más cuentas, ¿no? Sí, 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 son mucho más cuentas, sí, pero está. Sí, por supuesto. Vos siempre podés hacer las cosas a pedal. Vos fíjate que de esta ecuación vos podés sacar multiplicando por P a ambos lados, podés sacar que P por D es igual a A por P. Ah, está, está. Vos esto lo conocés y esto lo conocés, así que podés hallar P como vos decís haciendo un sistema. Lo que yo te digo es si vos ya conocés los vectores propios, los colgás y tenés la P. Sí, sí. Igual, les digo, verifiquen todo esto, agar las cuentas, chequéenlo. Yo en la clase les hago algunos ejemplos. Ustedes para tener práctica y que les vaya bien en el parcial y salvar el curso tienen que hacer todos los ejercicios del práctico porque esa es la manera de agarrar práctica, práctica en las cuentas, práctica en los conceptos, práctica en todo. O sea que, a darle y darle, por ejemplo, este ejercicio 8 tiene tres matrices. Yo les hago una, agar las otras dos. Aparte ahí les surgen dudas, todos los ejercicios son diferentes. La matriz D en realidad es poner en la diagonal los dos valores propios, nada más, ¿no? Nada más. Y aquí lo que dice, solo hay que tener en cuenta el orden. O sea, si este es 3, si pones primero el 3, bueno, es porque la base, el primer vector que pusiste es el asociado al valor propio 3. Ahí va. Y la base esa la sacás combinando los dos valores propios. Claro. Pensa esto, mirá, esto es lo que te tiene que quedar claro. Si vos tenés una base de vectores propios, la matriz asociada a la transformación de esa base en esa base es diagonal. porque como son vectores propios, T de B es lambda B, entonces si vos tenés las coordenadas en la base, te queda lambda por el primero, lambda por el segundo, lambda por el tercero, ¿entendés? O sea, son cosas que son lo mismo, matriz diagonal con base de vectores propios. Claro, sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, quiero seguir un poquito más a hacer el ejercicio 11. Ahora, si no hay más dudas sobre esto. No, no hay. Bueno, seguimos. Voy a hacer el ejercicio 11. Lo voy a buscar. agarro este porque ya no es ni Rn ni Cn, es un espacio vectorial que es un espacio de polinomios. ¿Está? Entonces, tenemos una transformación lineal de los polinomios a coeficientes reales de grado 2 en sí mismo, una transformación lineal del espacio de polinomios en el espacio de polinomios que a cada polinomio le asocia otro polinomio que es dos veces la derivada del polinomio más el propio polinomio. Entonces, nos preguntan valores y subespacios propios de T, investigar si es diagonalizable y si lo es hallar su forma diagonal y una base formada por vectores propios de T. Entonces, lo primero que hago es, bueno, voy a entender esta transformación que me da para cualquier polinomio. Un polinomio cualquiera de grado 2 para todo P lo puedo escribir de esta manera. P de T es A por T cuadrado más B por T más T. Esta es la manera de escribir cualquier polinomio de grado 2. Y es más, eso me dice una base natural para los polinomios que es la base formada por el polinomio T cuadrado T y 1. Esta es una base de los polinomios porque todo polinomio es combinación lineal estos A, B y C están en R, ¿no? Todo polinomio lo escribo como combinación lineal a coeficientes reales de estos tres polinomios. El polinomio T cuadrado, el polinomio T y el polinomio constante U. Ahora, T de P me dicen que es 2P' más P. Vamos a calcular P' P' de T. Si P de T es eso, P' de T es 2AT más B. ¿Está bien? La derivada. O sea, que 2P' más P es 4AT más 2B, eso es 2P', más el polinomio que era AT cuadrado más BT más C. Si yo igualo coeficiente a coeficiente es A por T cuadrado más 4A más B por T más 2B más C. Yo no entendí ahí. ¿Qué parte? Decime. La parte donde empezás con P' en T. Está. La transformación es 2P' más P. O sea, al polinomio le asocio dos veces la derivada más el polinomio. La derivada del polinomio, un polinomio genérico AT cuadrado más BT más C tiene como derivada 2AT más B. Calculo la derivada. Entonces, cuando hago 2P', dos veces la derivada es 4AT más 2B. ¿Entendés? Ah, claro. Y acá le sumé P, que es el polinomio. Y después acá lo expreso el polinomio a la base que tengo. ¿Para qué hago estas cuentas? Porque no se olviden que me piden valores y subespacios propios de T. Entonces, yo para hacer eso, recuerden que si tengo la matriz asociada a la transformación, puedo calcularlo fácilmente como A menos lambda por la identidad. De esa manera calculo los valores propios. Entonces, voy a hacer, si a esta base la llamo B, quiero hacer la matriz asociada a la transformación T de la base B en la base B. Para eso tengo que hacer T de T cuadrado, T de T y T de 1. ¿Me siguen? T de T cuadrado ¿cuánto me da? Me da T cuadrado más 4T. ¿Por qué? Porque para T cuadrado A es igual a 1 y B igual a C igual a 0. ¿Se dan cuenta? Si el polinomio es T cuadrado el coeficiente A es 1, el B es 0 y el C es 0. Entonces, si miro esta cuenta acá me da T cuadrado más 4T porque A igual a 1 y después todo lo demás es 0. T de T me da T más 2. ¿Por qué? Porque el B es 1 y A y C son 0. Y el T de 1 me da 1. ¿Por qué? Porque en este caso A y B son 0 y C es 1. ¿Entienden eso? No, sí. Está, decime qué es lo que no entendés. A igual 1. ¿Eso qué me dice? Está, te explico. Vos mirá, yo estoy escribiendo un polinomio genérico de esta forma. A T cuadrado más B por T más C. Así yo escribo cualquier polinomio de grado 2. ¿Está? Quiere decir que es A multiplicado por T cuadrado, B va multiplicado por T y C va multiplicado por 1. Es decir que esta es una base de los polinomios. ¿Hasta ahí lo entendés? Sí. Está. Además, te calculo T de P hice la cuenta y la expresé también en esa base. cuando yo hago A vale 1. Exacto. Te queda 1 por T cuadrado más A por 1 por T. 4 A que te hace 1 por T. Perfecto. Ahí va. ¿Está? ¿Más dudas? Bueno, pero entonces con esto yo digo que ya puedo hacer la matriz asociada a T de la base B en la base B. ¿Quién me dice cuánto vale esa matriz? La base B recuerda que... 1, 4... La primera columna es 1, 4, 0, ¿no? Bien, perfecto. La segunda... 0, 1, 2... Perfecto. Y la otra 0, 0, 1... Perfecto. ¿Está bien? Porque fíjense que pongo acá las coordenadas en la base B de los transformados. El transformado de T cuadrado tiene primera coordenada 1, segunda coordenada 4 y tercera coordenada 0. El transformado... El transformado... ¿Cómo? Esta base B es como la canónica de los polinomios. Sí, es la canónica de los polinomios. Bueno, lo mismo para el transformado del segundo de la base. Tiene por T va un 1 y por C va un 2. Por el 1, perdón, va un 2. Y el transformado del polinomio 1 queda fijo. Acá ya tenemos un valor propio evidente, ¿no? Que es el 1. porque el tercer vector de la base quedó fijo. T de B igual B. Ya nos quedó un valor propio evidente. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Recuerden, siempre, si yo tengo la matriz asociada a la transformación, no importa en qué base, los valores propios de esa matriz coinciden con los valores propios de la transformación, porque un vector propio de la transformación se corresponde con que las coordenadas en la base sean vector propio de la matriz, fue lo que hablamos en la clase pasada. O sea que si yo hallo los valores propios para esta matriz, estoy hallando en realidad los valores propios para T. ¿De acuerdo? Acuérdense eso, siempre, si ustedes hacen la matriz asociada, no importa en qué base, los valores propios no les van a cambiar. O sea que voy a calcular determinante de esta matriz menos lambda por la identidad. Y bueno, como acá tengo varios ceros, desarrollo por esa fila, por esa columna, perdón. Acá no se puede hacer producto de, ¿cómo era? de la diagonal porque es triangular superior. Y bueno, pero vos fíjate, justamente, si yo desarrollo por esta columna, ¿no? Claro, sí, es lo mismo, es lo mismo. Ahí va, me queda 1 menos lambda por el determinante de 1 menos lambda, 0, 4, 1 menos lambda, y me va a quedar 1 menos lambda por 1 menos lambda por 1 menos lambda, que es lo que me estaban diciendo el producto de las diagonales, es decir, 1 menos lambda al Q. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto entonces que tengo raíz 1 triple? Multiplicidad algebraica del 1 es 3. ¿Está? Entonces fíjense la pregunta que me hacen acá. Investigar si es diagonalizable y si lo es hallar su forma diagonal. Como me dio raíz 1 triple, la única forma que tengo para que me dé diagonalizable es que este vector, este valor propio, tenga tres vectores propios asociados, sino nunca voy a poder diagonalizar, porque tengo que formar una base de vectores propios y todos tienen que estar asociados al valor propio 1. ¿Entienden? Sí. Está. Entonces vamos a ver qué nos queda el subespacio propio asociado a 1. Bueno, la matriz es 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 0. Bueno, pero como verán me queda x igual a y igual a 0. O sea que el subespacio propio me quedó 0, 0, z o lo que es lo mismo que las coordenadas. en la base b del vector propio con b en el subespacio propio asociado a 1 son 0, 0, 1. Por lo tanto, ¿quién me genera el S sub 1? ¿Quién es una base de S sub 1? ¿Qué polinomio? 0, 0, o sea... Ah, los polinomios que eso lo tiene... 1. 1, el generado por 1. O lo que es lo mismo, 1 es base del subespacio propio asociado a 1. ¿Qué dimensión tiene? 1. 1. Dimensión de S sub 1, que es lo mismo que decir la multiplicidad geométrica, es 1, es menor estricta que la multiplicidad algebraica, la multiplicidad geométrica, perdón, del valor propio 1, es menor estricto que la multiplicidad algebraica, que era 3, y por lo tanto, T no es diagonalizable. que la multiplicidad geométrica, que la multiplicidad geométrica, que la multiplicidad geométrica, que la multiplicidad geométrica, ¿Dudas? Bueno, sigo si no hay más dudas. Acá hay un solo valor propio que es 1. Para ser diagonalizable, tendría que tener tres vectores propios LI, porque tengo que tener una base formada por vectores propios, y el único valor propio es 1. O sea que tendría que tener tres vectores propios LI asociados al valor propio 1. Pero tengo uno solo, que son los polinomios constantes. Los polinomios constantes son los únicos que quedan fijos por esta transformación. O sea que no es diagonalizable. Profesor, ¿vos podías leer el chat? ¿Cómo? Porque te hice una pregunta, no sé si la respondiste por el chat. Pregúntenme, lo podría leer, pero me... Ah, te leo. Dale. Preguntó que ahí la base de vectores propios de S sub 1 sería el polinomio 1, ¿no? Sí, claro. Lo puse acá, mirá. 1 es base de S sub 1. El polinomio formado por el polinomio constante igual a 1 es base del subespacio propio asociado al valor propio 1. También lo escribí así, que S sub 1 es generado por el 1. Otra manera de escribirlo. Bueno, si no hay más dudas, sigo. Hago otro ejercicio. Iba a ser el 15 que me habían pedido la clase pasada. Creo que era el 15. Sí, el 15. ¿No hay más dudas sobre esto? No. Bueno, voy a buscar el ejercicio. Ejercicio 15. Ejercicio 15. CAB, un espacio vectorial sobre R, de dimensión finita. Y T, una transformación lineal que tiene tres valores propios. Lambda 1, menor que lambda 2, menor que lambda 3. Y los respectivos subespacios propios. Entonces, nos hacen una serie de preguntas. Primero es hallar los valores propios sabiendo que la transformación es igual que T al cubo. T al cubo es iterar tres veces la transformación, o sea, componerla con ella tres veces. Ahora se los escribo bien, pero es hacer T, compuesta con T, compuesta con T. Y la parte 2 nos pide probar tres afirmaciones, que son que hay ciertos vectores que están en los subespacios propios correspondientes. Después, probar que todo el espacio es suma directa de esos tres subespacios propios. Probar que la transformación es diagonalizable. Y suponiendo que la dimensión de B es 4, hallar todas las posibles matrices diagonales asociadas a T. Entonces, para la primera, la tarea es hallar los valores propios sabiendo que T igual a T al cubo. T al cubo es T compuesta T compuesta T. Componer tres veces la transformación consigo mismo. Como nosotros queremos averiguar los valores propios, tenemos que estudiar esta igualdad. Cuando T de B es igual a lambda B. Pero bueno, voy, aplico T cuadrado a ambos lados y me queda T cubo de B. T de B es igual a lambda B, sí, solo sí, T cubo de B es T de lambda B. T cuadrado, perdón. T cuadrado de lambda B. Apliqué T cuadrado a ambos lados. Pero a su vez, esto es igual a lambda por T cuadrado de B. Por linealidad. Que a su vez, esto es lambda por T de B, por T de T de B. Que es lambda por T de lambda B. Que es lambda cuadrado por T de B. Y acá, T cubo de B, esto es T de B. Porque T cubo igual a T, recuerden esto. Y T de B es lambda B. T de B es lambda cuadrado por T de B, dice ahí. ¿Puedes volver un poquito a cuando empezaste y me perdí, creo? En las mismas clases en la divina de todos, pero en la noche. En eso que yo puse. Esperen, mientras que es como hablando mucha gente, voy a mutear. Está. Recapitulando. Yo sé que T igual a T al cubo, ese es mi dato. T al cubo es T compuesta T compuesta T. Y quiero hallar los valores propios. Eso es lo primero que me piden. Hallar todos los valores propios. Entonces, vamos a hacer así para que quede más claro. Lo voy a hacer paso por paso. Es decir, mira. Si T de B es igual a lambda B, voy a aplicar T a ambos lados. Me queda T cuadrado de B es igual a T de lambda B. Porque acá lo que hice fue aplicar T a ambos lados. Aplico T a ambos lados. ¿Está bien? Si T de B es lambda B, T de T de B es T de lambda B. O sea, esto de acá es T de T de B. ¿Entienden? Apliqué T a ambos lados. Pero T de lambda B por linealidad es lambda por T de B. Que a su vez es lambda B. O sea, que esto es lambda cuadrado por B. O sea, que obtuve que T cuadrado de B es igual a lambda cuadrado por B. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Pero ahora de nuevo aplico T a ambos lados. ¿Por qué? Porque yo sé que T cubo es igual a T. O sea, voy a lograr que me aparezca T cubo. T cubo de B, me va a quedar T de lambda cuadrado por B. Que esto es lambda cuadrado por T de B, que a su vez es lambda cubo por B. Porque T de B es lambda B. Pero utilizando la hipótesis que T de 3 de B es T de B. ¿Está bien? T de 3 de B es T de B. Esa es la hipótesis, que T cubo es igual a T. O sea, que T de B es lambda B. Juntando ambos extremos, me queda entonces que lambda cubo de B igual a lambda B. O lo que es lo mismo, B por lambda cubo menos lambda es cero. Con B distinto de cero, además, porque recuerden que cuando buscamos valores propios, es soluciones de T de B igual a lambda B con B distinto de cero. O sea, que lo que me queda es que lambda cubo menos lambda igual a cero. ¿Dudas? ¿Puedo explicar de vuelta esa última parte? ¿Esto es lo que está en fucsia? Sí. Está. Bueno, viste que simplemente aplicando T obtuve que lambda cubo de B es igual a lambda B, esta ecuación acá. Paso todo para la izquierda, o sea, paso lambda B restando y me queda que B por lambda cubo menos lambda es cero. Pero yo estoy buscando los vectores propios, o sea, que B es no nulo. O sea, que lo que se tiene que anular es lambda cubo menos lambda. O sea, que lambda por lambda cuadrado menos uno igual a cero. Me queda un valor propio cero y dos valores propios más menos uno. Ahí está la solución completa de la primera pregunta que es hallar los valores propios. Díganme si tienen dudas. ¿Por qué pasa el V a lambda? ¿Cómo por qué pasa el V a lambda? No entiendo la pregunta. Sí, en lo de fucsia, cuando pasaste abajo. Acá simplemente paso restando. Mira, paso restando. Lambda cubo menos lambda. Mira, si lambda cubo por B es igual a lambda por B, paso restando y me queda lambda cubo por B menos lambda B es cero. O sea que B, el vector, está multiplicado por el escalar lambda cubo menos lambda. Y esto es cero. Y como B no es cero, esto tiene que ser cero. Más dudas. Bueno, entonces ya contesté la primera pregunta, miren, porque la primera pregunta era sabiendo que T igual T cubo, hallar tres valores propios. Lambda uno, lambda dos y lambda tres. O sea que vengo para acá y contesto, esto lo borro porque era una explicación, contesto entonces. Lambda uno igual menos uno, lambda dos igual a cero y lambda tres igual a uno, porque estaban ordenados de menor a mayor. ¿Está bien? Ya hallé los tres valores propios. Parte dos. La voy a copiar. La parte dos me dan vectores del espacio. Y me dicen que tengo que probar que están los respectivos subespacios propios. Por ejemplo, para yo probar que un medio T cuadrado de B menos un medio T de B está en S sub lambda uno, ¿qué es lo que tengo que probar? Me dice, probar que ese vector está en S sub lambda uno. ¿Qué es lo que tengo que probar? Que es vector propio asociado al valor propio lambda uno, o sea, menos uno. Es decir, esto está en S sub lambda uno, sí, solo sí, yo le hago T a este vector, un medio T cuadrado de B menos un medio T de B, y esto me tiene que dar menos el vector, o sea, menos un medio T cuadrado de B más un medio T de B. ¿Se dan cuenta? Si yo pruebo eso, entonces el vector está asociado al valor propio lambda uno. Y bueno, ahora hago simplemente la cuenta. T de esto es un medio, tengo que hacer T de un medio por T cuadrado de B menos T de B, por linealidad, el un medio sale para afuera, o sea que es un medio por T cubo de B menos T cuadrado de B. Bueno, pero T cubo es igual a T por hipótesis, o sea que me queda un medio por T de B menos T cuadrado de B, que es justamente el opuesto del original, o sea, lo que tenía que pasar, que T de esto sea un medio T de B menos un medio T cuadrado de B. ¿Se entienden? Acabo de chequear que T de ese vector es menos el vector, o sea que está en el subespacio propio asociado al lambda uno. ¿De acuerdo? Sí. No sé si alguien dijo algo, no lo escuché. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el lambda dos. Tengo que hacer T de B menos T cuadrado de B. Y el valor propio lambda dos era cero, o sea que esto me tendría que dar cero. Si es verdad que este vector está en S sub cero, esto me tiene que dar cero. Bueno, pero esto me da T de B menos T cubo de B, y T cubo es T, o sea que esto es T de B menos T de B es cero. Y para el tercero, que recuerden que lambda tres era el uno, el vector que me dan me tendría que quedar fijo. O sea que voy a hacer T de un medio T de B más un medio T cuadrado de B. Esto me da un medio T cuadrado de B más un medio T cubo de B. Y esto es un medio T cuadrado de B más un medio T de B, que es lo mismo que el vector original. ¿Dudas sobre esta parte? Es simplemente hacer la cuenta. Si ustedes les piden verificar que cierto vector está en un subespacio propio, bueno, aplique el ET y vencida múltiplo de ese valor propio. En la definición. Profe, vos cada vez que cambias un T cubo por un T, es por la hipótesis de cómo es esta T. Claro. Es porque T es igual a T cubo. También que me pusieron los tajeros de ese proceso de mamá también muy temprano. Esto no vale siempre, es por esta T. Esta T, por hipótesis, es igual a T cubo. No, yo, igual va a ir otra materia. Hay alguien que no está muteado. No, creo que es mi madre de fondo. Ajá, bueno. Ay, acá no sé qué se me movió, se me movió algo. Bueno, la parte 3, la voy a buscar acá. Ah, no, voy a agarrar las puntas porque me sirve, mire. La parte 3 dice, probar que B es la suma directa de los tres subespacios. Cuando uno tiene que probar suma directa, hay dos cosas que probar. Primero hay que probar que B es la suma de los subespacios, y después hay que probar que los subespacios se intersectan solo en el vector nulo. Eso es, por definición, la suma directa. Entonces, lo primero que hay que probar es que para todo B en B, B lo puedo escribir como B1 más B2 más B3, donde B1 está en S sublambda1, B2 en S sublambda2, y B3 en S sublambda3. Por definición de suma directa, también tengo que probar que todo vector del espacio lo escribo como suma de un vector en cada subespacio. Bueno, pero para eso es que está la parte anterior, si ustedes se fijan, si ustedes hacen 1 medio T cuadrado de B menos 1 medio T de B más B menos T cuadrado de B más 1 medio T de B más 1 medio T cuadrado de B, lo que hice fue, por la parte anterior, agarrar 1 en S sub menos 1, este que está en S sub 0 y este que está en S sub 1. ¿Está bien? Bueno, pero si ustedes ven, hacen esta cuenta y ¿qué pasa? Este se me va con este y el T cuadrado de B se me va con estos dos, o sea que me queda B. O sea que efectivamente cualquier vector del espacio lo puedo escribir como suma de un vector en cada subespacio propio. B es igual a B1 más B2 más B3. ¿Entienden esto? Eso es porque ese V, el V que te queda es un vector cualquiera del espacio. Claro. ¿Y los vectores que estabas agarrando eran vectores de los subespacios? Sí, utilizando la parte anterior. ¿Te acordás que en la parte anterior probamos que este está en el primer subespacio, este en el segundo y este en el tercero? Pero está, eso también. El alumno cuando se estudió sabe lo que está. Está. Bien. Bien. Entonces, ya probamos que suma, para ver que es directa, para ver que la suma es directa, basta ver que S sub lambda intersección S sub mu es igual a C al vector nulo si lambda es distinto de mu. Es decir, si tengo dos valores propios diferentes, los subespacios propios se intersectan solamente en el nulo. Y eso es algo que pasa siempre, porque fíjense, saben que T de B es lambda B. y T de W es mu por W. Si hubiera un vector, si existe algún B que está en S sub lambda y en S sub mu, entonces lo que tiene que pasar es que T de B es lambda B, pero también tiene que pasar que T de B es mu por B. Eso es lo que tiene que pasar si un vector está en ambos subespacios propios. Bueno, pero entonces lambda B menos mu por B es cero y como lambda es distinto de mu, B tiene que ser el vector nulo. ¿Está bien? Eso pasa siempre, o sea que la suma de subespacios propios siempre es directa. Observación, la suma de subespacios propios asociados a valor propios distintos siempre es directa. ¿Está? Porque subespacios propios asociados a valores propios diferentes se intersectan solo en el vector nulo. Entonces ahí probamos que la suma es directa y nos falta las dos últimas partes probar que T es diagonalizable y que y después otra partecita más. Entonces parte 4 fíjense que tenemos lo siguiente entonces ¿cómo puedo probar que la T es diagonalizable siempre en esta situación? y tenemos ya las bases de o no tenemos los tres los tres valores propios ahí no tenemos las bases tenemos tres valores propios la dimensión de B no la sabemos pero al ser suma directa al B ser suma directa de estos tres subespacios ¿qué quiere decir? que una base de cada subespacio si yo uno las bases de todos los subespacios tengo una base de B y sabes que son el I exacto eso me dice que la suma directa entonces ¿qué quiere decir? que existe una base de vectores propios ¿entienden? que es lo que necesitamos para diagonalizar como B es la suma directa de subespacios propios sabemos entonces que existe B una base de B formada por vectores propios ¿cómo construyo esa base? tomando uniendo las bases de los respectivos S sub lambda I si yo uno las bases de los subespacios propios obtengo una base de B esto ya hemos visto que no pasa siempre pero en este caso que B es la suma directa porque lo probamos que todos los vectores de B lo podíamos escribir como uno en este subespacio uno en el otro y uno en el otro fue la parte anterior entonces hay una base de vectores propios cuando hay una base de vectores propios ya sabemos que es diagonalizable eso eso es general también por lo tanto T es diagonalizable también se podría decir que la parte 1 nos dio tres valores propios distintos entre sí ah pero no sabemos la dimensión de B cuidado que la dimensión de B no se sabe solo mirar en la parte 5 te dice si la dimensión de B es 4 hallar las posibles matrices diagonales asociadas a T entonces 5 porque vos podrías tener tres valores propios distintos y la dimensión del espacio 08 entonces no te alcanza con que haya tres valores propios distintos para saber que es diagonalizable ¿entendés? bueno 5 si la dimensión de B es 4 voy rápido porque ya estoy sobre la hora si la dimensión de B es 4 díganme las posibles matrices diagonales díganme una por ejemplo una matriz diagonal díganme las columnas ¿qué valores propios tenemos muchachos? sí perdón estaba buscando me había olvidado menos 1 0 0 0 0 una fila de ceros y después ah no pará ahí va 0 0 1 0 y me falta una columna y después 0 o 0 ¿no? y bueno todos ceros esta es una posibilidad ¿está? porque digamos ya sabemos que estos tres valores propios tienen que aparecer menos 1 0 y 1 tienen que aparecer ahora algunos se tienen que repetir porque estamos en dimensión 4 tiene que haber 4 valores propios contados con multiplicidad en este caso estamos diciendo el 0 es doble ahora ahora otra posibilidad podría ser menos 1 menos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 esta es otra posibilidad el que se repita sea el menos 1 otra posibilidad es que el que se repita sea el 1 por ejemplo ¿entienden? y después cambiando el orden etcétera hay todas las posibilidades pero lo que estamos seguros si la dimensión es 4 es que alguna raíz tiene que ser doble porque 3 por lo menos hay diferente lambda 1 lambda 2 y lambda 3 son 3 valores propios diferentes bueno pero la dimensión es 4 así que hay algún valor propio que se tiene que repetir o sea algún subespacio propio que tiene que tener dimensión mayor a 1 bueno corto por acá porque ya estamos en la hora